Mérida. Una mujer sobrevivió a un accidente en la colonia Vicente Solís. Un poste de la Cfé se cayó encima de su camioneta. El accidente ocurrió en la calle 81A con 34 de dicha colonia foto, Gabriel Chan, foto, Gabriel Chan, foto, Gabriel Chan. Se clavó el guiador de una excavadora del ayuntamiento que se enrendó con los cables. Jaló dos postes y uno de ellos cayó sobre la camioneta. Una parte del poste se clavó en el panorámico del vehículo. La conductora logró salir del vehículo sin lesiones, pese a que el transformador le cayó encima y explotó. La Cfé trabaja para restablecer la energía eléctrica. Este procedimiento se demorará cerca de 12 horas, avisaron. Gabriel Chan. Percances con postes Hace unos meses, un camión de tres toneladas chocó y derribó un poste de la Cfé, lo que dejó sin energía eléctrica a amplio sector del primer cuadro de la ciudad. El accidente ocurrió en la calle 54 con 71 del centro de Mérida a una esquina del mercado de San Benito. En marzo, un hombre murió luego de impactar su auto contra la base de concreto de un poste de alumbrado público. Un caso reciente sucedió en la colonia Montebello, un conductor dormitó al volante y derribó un poste de alumbrado público. El sábado pasado, un motociclista falleció al impactar su vehículo contra un poste. En Ticul, el infortunado motociclista iba de oriente a poniente, al parecer en estado de ebriedad, perdió el control del vehículo y se impactó contra dicha estructura. Salió proyectado varios metros y cayó boca abajo, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza.